¿Qué tal has visto las carreras, supongo? Bueno, no me he perdido nada, he estado ahí con el ojo pegado a la televisión, al ordenador, a todo Tengo aquí una lista de cositas Obviamente está el incidente de Nakagami Después hay una cosa que escribo aquí Día glorioso para Onda Miller Viñales que monta un soft detrás cuando todos los demás montaban otra cosa Bien, empecemos por el gran tema El incidente antes de llegar a la primera curva de carrera El incidente Que fue como Nakagami llega despelotado Y tira primero a Rins y después con la cabeza Impresionante Le da la rueda de la Ducati y le tira Impresionante porque imagínate el golpe para poder sacar de la trayectoria Desestabilizar una moto Que en ese momento con el depósito lleno Y un piloto que no sé lo que pesará Pero seguramente estará por los 75 kilos Porque es un piloto alto O 70 kilos Imagínate con el mono, la gasolina Eso pesa 250 kilos Y con la cabeza Con la cabeza Desestabilizar Una masa de 250 kilos El golpe yo creo que tiene el cuello bastante tocado Nakagami Se podría ver perfectamente desnucado Perfectamente Entonces esperemos Que la verdad es que no tengo noticias Pero si hubiese pasado algo lo habrían dicho Me imagino Sí El que sí que ha tenido consecuencias Ha sido Alex Rins Tiene una fractura en la muñeca izquierda ¿En qué hueso? Porque según qué hueso puede ser importante No lo sé Porque ha dicho que se lo han mirado aquí en el circuito En el hospital del circuito Y tiene una fractura Que ahora tendrá que bajar a Barcelona A que le hagan algo más Más accurate Como dirían los ingleses Algo más preciso Bien Pero a partir de aquí Entramos a valorar la maniobra De Nakagami Todos los pilotos Le han despellejado Menos Alex Márquez Muy bien Menos Alex Márquez Menos Alex Márquez Compañero de equipo Y piloto Normal No le va a echar a los pies de los caballos Su propio compañero de equipo Todo en orden Todo en orden Todo en orden Bien Chicho Tu opinión de lo que ha pasado A ver Yo Con todo Yo todos estos líos Me parece que Que no están bien Todos estos líos De fichajes De rumores De incertidumbre Todo esto estamos viendo ya Las consecuencias ¿No? Entonces si este chaval Está apretado Porque necesita conseguir algún resultado Para poder Subir su valor En las negociaciones Pues claro Pasan estas cosas Estamos viendo ahora A un Miller Totalmente Desdibujado Porque ya ha firmado Por lo visto ¿No? Por KTM Estaba por ahí Y vemos estas cosas Estas cosas les afectan muchísimo A los pilotos Muchísimo Lo estamos viendo Con estas dos últimas carreras De Del equipo Suzuki Que acabaron por el suelo No siempre fue la culpa De Pero bueno Yo el incidente De la carrera anterior De Rins Con Nakagami Yo tengo Muchas dudas De que fuera culpa De Nakagami Yo ahí tengo muchísimas dudas Pero bueno Que está claro Que Esta incertidumbre Les afecta Y les hace Y les lleva a cometer Errores ¿No? Porque aparte Están apurados Están intentando Subir su valor En las negociaciones Y esto Y correr así Siempre Siempre es malo Entonces para mí Esto es una consecuencia De todo esto Porque Nakagami Pues Nunca había hecho Este tipo de cosas Este tipo de acciones Sí Te cuento un poco Te cuento un poco Yo estoy de acuerdo Nakagami ahora mismo Ha tenido que asumir Sabes que le han pasado El trabajo De desarrollar La moto La no moto de Honda O la moto universal de Honda Y entonces claro Como dices tú Está bajo presión Punto uno Correcto Punto dos Nakagami Según los pilotos Es especialmente agradecido Agresivo De hecho Después del incidente De Mugello Alex Rins Sacó A relucir En la reunión De pilotos De aquí De Cataluña El tema De Mugello Bien La mayoría Opinó Que no hubo Que Nakagami No hizo nada De extraordinario Coincidiendo Con lo que tú dices Correcto Y entonces Dijeron Bueno Todos le echaron En cara Su agresividad En pista Pero Con respecto A Mugello Pues nada Más o menos Que Alex Rins Podía haber levantado La moto En fin Que las quejas De Rins Fueron Rebatidas Por sus propios Compañeros Bien Entonces En lo que ha pasado Hoy Se ve claramente Hay tantas imágenes Y tantas tomas ¿No? Que se ve claramente Como Nakagami Antes de impactar Antes de caerse Él va Abanicando La pista Va de izquierda A derecha ¿Sabes? Sin tener muy en cuenta Quien tiene a un lado Quien tiene detrás Después Paul Espargaró Ha dicho Que cuando echó La frenada Dice Le pasó Nakagami Como si no tuviera frenos Como si siguiera La reta 500 metros más Y entonces Paul dijo ¿Sabes? Ha comentado Dice Pensé Digo ¿Este dónde va? Pues este es compañero De equipo Más o menos También O de marca Sí Pero la realidad Total Que el tío Y Pues al final Pasó lo que pasó Se llevó por delante A A los que hemos visto Primero impacta Contra Rins Después Al caer Le da con la cabeza La rueda De la Ducati Y tira la Ducati Bien Hemos dicho Que a Rins Se hace daño En una mano Peco Bañaya Fuera de carrera Y Nakagami También La dirección De carrera O los Marshall O los responsables De juzgar Ese incidente Considera El incidente Un incidente De carrera Al uso Normal Ya No consideran Que Nakagami Perdió la cabeza En esa frenada Bueno Esto ha sentado Fatal A Casi todos Los pilotos Porque todos Han sido Preguntados Muy bien Muy bien Todos han sido Preguntados Fabio Cuartararo Ha dicho Que no es Un incidente De carrera Zarco Zarco Ha dicho Que a Nakagami Con esto Se le ha acabado El crédito Que le dieron En la reunión De pilotos Que le dieron Un crédito Y dice Se le ha acabado El crédito Inmediatamente Pues que lo diga Zarco Que es un puñetero Kamikaze También Pues fíjate A mí también Me ha hecho Sonreír Cuando lo he oído Y después En Suzuki Han ido Al no Al no considerarse Maniobra Peligrosa Ni error De Nakagami Libio Supo Ha ido A dirección De carrera A decir Que no aceptan Esta decisión Muy bien Me parece bien Y además Como siempre Quiere ver Dice Esto es muy fácil De detectar Dice Que nos dejen Ver la telemetría Para ver Donde ha frenado Comparado Con donde frena Normalmente Fíjate Que esto Es una cosa Tan sencilla Bien Lo comentó Lo comentó Juan Martínez Que para mí Es de lo mejor Que escucho Durante el fin de semana Siempre Acierta Con sus comentarios Siempre Aporta Puntos de vista Inteligentes Interesantes Y lo comentó Precisamente esto Dijo Hay que mirar Las telemetrías O sea Si se quiere hacer Un juicio Justo Hay que mirar Telemetrías Y ver A qué velocidad Estaba llegando allí Porque si está llegando A una velocidad Excesiva Y sobre todo Donde tiene De los frenos Comparados De otro sitio ¿Sabes? O sea Al final Hablar por hablar Unos pueden tener Una opinión Otros Pero los números Al final Dan y quita razones Punto La telemetría Y punto Y punto Y ya está Bien Y entonces Llegó aquí Un Alex Rins Muy enfadado Porque además Fíjate tú Qué mala suerte Hace dos semanas Tuvo un incidente Con el mismo piloto Y se cayó Por chocarse Con el mismo piloto Aquí le tira El mismo piloto O sea Que claro Que tiene Nakagami Aquí atravesado Y entonces Y entonces ha sido Durísimo Durísimo Con el panel De comisarios Me parece bien Me parece Muy bien Y espero Que les den Mucha caña Porque son unos Chapuceros Porque están jugando Con el trabajo De muchos pilotos Lo que le hicieron Hoy a Sergio García Que se fue a quejar De que Suzuki Se salió Claramente Se salió Claramente Porque si el otro día Penalizaron A Ethan Guevara Por salir Al final del piano Cuando ya no hay piano Por un trocito Que se salió de nada Y ahora dicen que no Que habían dicho que no Entonces el chaval Que es muy inocente Y es muy buen chico Le dice Dice que Yo creo Que bueno Que como ya tomaron Una decisión Para no reconocer Que se han equivocado Pues tal Y como a los de Moto3 Los tratan De cualquier manera Como si fuesen Unos pringados A todos Eso parece muy bien Que les empieza a dar caña Que los pilotos Tienen que empezar Si no te quejas El que no llora No mama Y con la seguridad No se juega Porque es muy fácil Tomar decisiones Sabe Sentado allí En la sala de prensa Donde estén En su oficinita Con su aire acondicionado Con su aperitivo Y con su jamoncito Allí Disfrutando de la vida Y tomar decisiones Que afectan A la seguridad De los pilotos Que son los que se juegan La vida Entonces esto no puede ser Ya esto Tienen que empezar A quejarse Y quejarse muy duro Porque si no No necesitan hacer caso Coincide de nuevo Chicho Coincide de nuevo Con lo que decidieron En la comisión De pilotos Aquí Antes de la carrera Dijeron Que las decisiones Tienen que ser Más rápidas Que lo que pasó En Moto2 En Portimao Me parece que fue O en esta ¿Te acuerdas Que se cayeron 19 Y tal? Dice Eso no puede pasar Cuando empiece a llover Dije Un ejemplo Dice Cuando empiece a llover Y estemos con slicks No hay que esperar Que se caigan 12 Para sacar la bandera roja En fin Esperan que la gente Sea Que los comisarios Pero En el caso de Rins Que centrémonos en este Durísimo Adiós Te digo Palabras Entrecomilladas Todo lo que dice Dice Los comisarios Que están al frente De gestionar Estas situaciones No tienen nivel Para estar en MotoGP Me parece bien Lo han demostrado Estos son Y te digo El panel Que decide esto Es Uno es Freddy Spencer Ex piloto Que lo ponen ahí Por ser el piloto Y después Son dos comisarios De la Federación Internacional El piloto Es para tener un piloto ¿Entiendes? Y En fin Una No tiene nivel Para estar En el campeonato Del mundo Dice Nakagami Con su acción Se ha cargado El campeonato Porque Es difícil Que Bañaya Recupere Este nuevo Cero Porque Bañaya Tenía la obligación Entrecomillado De hacer 50 puntos Entre Mugello Y aquí Para reengancharse Al campeonato Cero Otro DNF Otra carrera Sin terminar ¿Qué más dice? Nakagami Es conocido Los conocemos Por ser muy agresivo Si Los que controlan No hacen nada Para pararle los pies Nos vamos a encontrar Son situaciones Como estas Más a menudo Bien 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 Te vuelvo a decir Libio Ha puesto el grito En el cielo Lo de hoy De los marchas Es inaceptable No lo aceptamos Muy bien Y esa es la situación Y ya te digo Y todos Todos Ahora mismo Como te diría yo Ahora mismo El piloto referencia Como tú sabes El piloto que gana Es como el piloto referencia De un campeonato Claro Es el que tiene El altavoz más grande Y Cuartararo ha estado Pero cero O sea No ha dudado Dicen Esto Nada Que cojones Incidente de carrera Esto es una penalización Como un templo Así que Yo auguro Que habrá Lío Entre los pilotos Y esta gente En los próximos Grandes Premios Bien Vamos a ver Fíjate Se me ocurre una idea Así A bote pronto Que sé que es una idea Que no va a gustar Pero Lo que tienen que hacer Los pilotos Es juntarse Que todos Su seguridad Es lo primero Y en su seguridad Tienen que invertir Es decir Oye A partir de ahora La comisión De tal La vamos a pagar Nosotros Y vamos a escoger A las personas Que estén ahí Para que nos defiendan A nosotros Que somos Los que nos afecta La seguridad Se me ocurre esto Así a bote pronto Sabes que yo soy Como tú Muy guerrero Muy rebelde Sí Pero tienes toda la razón Porque es el señor Que decide Ahora mismo Está pagado ¿Por quién? Está hombre Por el organizador Del campeonato ¿Entiendes? Y hay muchísimos intereses Hay intereses De una marca poderosa Mira No lo van a reconocer Chicho No lo van a reconocer Pero fíjate La puñetera casualidad De que tanto En el caso De la reclamación De Sergio García Por la salida Por lo verde De Suzuki Piloto japonés Y en el caso este Piloto japonés Nakagami Piloto japonés ¿Me entiendes? Ha dicho Jorge Martín Que estaba en la rueda De prensa Por terminar segundo Dice mira Yo Si hay un reglamento Lo que hay que hacer Es aplicárselo A todo el mundo Dice No discriminar Porque uno se llame Pepe El otro se llame Juan Dice Dice No hay un reglamento Aplíquese Porque en situaciones Iguales Y esto ha dicho Jorge Martín Toman decisiones Diferentes Diferentes Pero Voy a hacer un poco De abogado del diablo Juzgar Siempre es difícil Porque una de las partes Yo no estaría ahí En esa comisión A mí me lo proponen Y no diría No Cuando juzgas Lo estoy dejando Pero cuando juzgas En el deporte En la vida civil O donde sea Siempre hay una parte Que gana Y otra que pierde Y entonces La que pierde Está en desacuerdo Pero hay cosas Que cantan tanto Por lo que dices tú ¿Por qué no dejar A los que son protagonistas Crear Esa comisión Sabes que Lo que dices tú Es tan importante Que lo paguen ellos Claro Tampoco es tanto Tampoco es tanto Porque es su seguridad ¿Me entiendes? Es su seguridad Entonces Tú en el momento En el que ahora Vanaya Le han fastidiado Lo que dice Rins Le han fastidiado La temporada ¿Me entiendes? Le han fastidiado La temporada Recuperar ahora este cero Va a ser Imposible Prácticamente Claro Y tal como viene Siendo de regular Cuartararo No le llega No le llega Pero bueno Me gusta tu oferta Y quiero que voy a escribir algo Y la próxima En el próximo Gran Premio Se lo voy a plantear A los pilotos Bien 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 Digo propuesta No diré que es propuesta De Chicho Lorenzo Porque Se lo puedes decir Me da igual ¿Sabes? Porque a mí En el tema de seguridad Yo no puedo mirar Hacia otro lado Ponerme perfil O No En el tema Yo he sido padre de piloto Lo he pasado muy mal He visto muchas injusticias Muchas injusticias Y Y Y Y los pilotos Son Los artistas De este circo Son las Figuras más importantes Y muchas veces No se les tiene en cuenta Se les trata De cualquier manera También Por otra parte Ellos Son muy egoístas Les resulta muy difícil Porque claro Están a lo suyo Ahí están los managers También Para 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 defender ¿No? Para Para Pero claro Aquí todo el mundo Parece que va a lo suyo Y Y Y Y Y los problemas Nunca se solucionan Y es muy importante La seguridad Y El que no llora No mama Si no se ponen De acuerdo Y empiezan A apretar Y a exigir Y a Avanzar En este Apartado Tan importante Pues vamos a seguir Con las mismas cosas ¿Me entiendes? Y seguramente Seguramente va a seguir Habiendo polémica Siempre Pero No es lo mismo Alguien que A mí me parece Bueno Ya lo hemos dicho Ya lo he dicho En muchas ocasiones En muchos programas De MotoGPando Que No estoy para nada De acuerdo Con lo que Con lo que hace El panel De comisarios Por eso Por ejemplo Acuérdate Que hace No muchos vídeos Salió a relucir Por ejemplo El nombre De Andrea Dovicioso Sí Y Andrea ¿Qué dijo? Dice A mí Dejarme de líos Porque no me voy a mi casa Dice Una vez que Me vayan aquí Digo Olvidaros de mí Es difícil Es difícil Sí que es difícil Pero a ver Hay que hacer algo A ver Los pilotos Se enfrentan En situaciones difíciles Todos los días Por eso son los mejores Del mundo Porque saben resolver Situaciones que otros No saben resolver Entonces Su seguridad Es lo primero Su estabilidad Es lo primero Y tienen que empezar A A A tener voz Y voto En las decisiones Importantes Porque ahora no lo tienen Sí pero Chicho Por ejemplo A ver Yo te pongo En el caso de Nakagami ¿Qué penalización Se le Se le aplicarías tú Dejarle sin correr Hay un equipo Que tiene unos patrocinadores Me da igual A mi hijo lo dejaron sin correr Y En esa ocasión A mí me dolió mucho Porque Creía que en ese En ese Determinado incidente No era toda la culpa suya Pero en otros Sí Era una acumulación Entonces Y A largo plazo Aprendió de aquello A largo plazo Lo vi como mano de santo A partir de aquella Si tenía dudas No se metía Y antes De aquella Sanción Tenía dudas Y se metía ¿Me entiendes? Y entonces esto Carave de palo La gente aprende Cuando te dan Y si no te dan No aprendes Muy bien Pues Dejamos aquí Lo del incidente Y pasamos A comentar Otras cosas Vale Bien Pues A ver ¿Qué os parece Que está pasando Con dirección Con el panel De comisarios? A ver Y quiero hacer una cosa Quiero decir una cosa A ver Muy importante El vídeo De la crisis De MotoGP Ha tenido Récord De comentarios Y además Comentarios todos Muy bien argumentados Os tenemos que dar Las gracias Porque realmente Me ha acosado Sabéis que siempre He leído todos los comentarios Y he necesitado Tres o cuatro días Para leer Tantos comentarios Porque ha llegado A 800 Cuando lo normal En un vídeo Con esas visitas Son 200 comentarios Cuatro veces más Y aparte Cuatro veces O cinco más largos Porque la gente ¿Sabes lo que pasa? Que la gente Que está dejando De ir a las carreras Quiere que se les escuche Claro Y aparte No quieren dejar De ver esto Lo que pasa Es que les están obligando ¿Me entiendes? Entonces están quejando Os damos las gracias Y creo que este vídeo Va a tener una segunda parte Vamos a preguntaros ¿Qué se puede hacer? Para que estemos Todos contentos Ya habéis dicho En muchos de los comentarios Ya habéis aportado Algunas soluciones Pero yo creo que Se merece otro vídeo Porque estoy seguro Que le vendría muy bien A Dorna Leer todos estos comentarios Para saber Qué pensáis Los aficionados Qué pensamos Los aficionados De todo lo que está pasando Muy bien Pues listo Vamos a la próxima Vale Venga Continuamos Gracias